Anticipos salió a recorrer Parque Leloar. En la puerta de Farmacia Central Oeste ya hay gente esperando comprar medicamentos. Lo mismo en el Banco Santander, donde hay gente buscando sacar dinero y hacer operaciones bancarias. Los restaurantes y locales de comida rápida solamente hacen entregas por delivery. Es importante destacar que el gobierno municipal de Itusengó dispuso la implementación obligatoria del uso del tapabocas de fabricación casera, es decir, barbijos no quirúrgicos para los vecinos y vecinas que circulen por la comuna. Por otro lado, Diario Anticipos recuerda que la cuarentena se va a extender por lo menos hasta el 26 de abril. Los trenes y colectivos operan con normalidad, con la diferencia de que solo se permiten pasajeros sentados. Bares y restaurantes permanecerán cerrados según el decreto presidencial firmado por Alberto Fernández. Por lo demás, ni un alma en la calle, solamente para cuestiones básicas. Acordate, más información en www.diarioanticipos.com Información sobre Urlingnam, Itusengó y Morón, las 24 horas. Porque Anticipos, no duerme. Descansa. Buenas noches. Gracias.